El excandidato presidencial por Avanza País, Hernando de Soto, anunció la creación de un nuevo movimiento político. Se trata de Avanza Perú, movimiento que, según el economista, participará en las próximas elecciones regionales y municipales del año 2022, aunque no ha especificado en qué región lo hará. Según el excandidato presidencial, para ser parte de Avanza Perú no será necesario afiliarse, una afirmación que para el experto en derecho electoral José Tello no tiene sentido, pues las normas dicen todo lo contrario. Yo creo que el señor de Soto, y eso me gustaría precisarlo, no va por un partido o movimiento, porque el señor habla de personas que se pueden sumar sin necesidad de afiliarse. Entonces, tú no puedes ser candidato, eso es lo que le ha dicho, tú no puedes ser candidato en un movimiento si es que no estás afiliado y no participas por una elección interna. La elección interna es entre afiliados. Hernando de Soto indicó que en este momento se encuentra seleccionando a los candidatos que postularán a las diversas alcaldías en los comicios de octubre del próximo año. Pero, ¿tiene tiempo para inscribir a su nueva agrupación política y ser parte de las elecciones? Tendría que estar inscrito hasta el 15 de junio del año 2022, 110 días antes de la elección, que es el plazo límite para inscripción de candidaturas. Y así está previsto en la última normatividad que se ha dado, que tiene carácter especial transitorio para estas elecciones regionales y municipales de 2022. De acuerdo a las normas electorales, para que un movimiento regional logre su inscripción, debe presentar una lista de afiliados no menor al 1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral regional, la que en ningún caso puede ser menor de mil. En tanto, la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, se refirió a la iniciativa de De Soto. Lo que yo entiendo es que él está formando un nuevo movimiento de formación política, él ha señalado que no es un partido político y lo que está buscando es básicamente tener un movimiento de formación política. Por ahora, Hernando De Soto no ha dado más detalles sobre este movimiento político, aunque aclaró que no existe ningún conflicto con Avanza País, partido por el que postuló a la presidencia. El presidente, el presidente ideal...